con acto protocolario se realizó sentido homenaje y despedida a la patrullera Lady Sánchez Montoya la cual perdió la vida en una emboscada a una patrulla de la policía en San Pablo Sur de Bolívar el homenaje tuvo lugar en el comando de la policía del Magdalena Medio la ceremonia contó con el acompañamiento del brigadier general Samuel Darío Bernal comandante regional número 5 de la policía el alcalde del distrito Alfonso el Hashman Rique y la Armada Nacional